Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Pero recuerda que no soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Calladita pero a veces soy mala Y que quieto y quieto y quieto y quieto y quieto no pare Calladita pero a veces soy mala Calladita pero a veces fuera Calladita pero a veces soy copi thank you Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me otro beso Menos de ser que tú me das Yo estar lejos de ti del infierno No, tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo necesito otro beso Menos de ser que tú me das Estar lejos de ti del infierno Te acerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Si odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Place your heart now on my shoulder Do you think you love me? Promise that you keep me Place your heart now on my shoulder Do you think you love me? Promise that you keep me Though it's over But I am sober Would I ask to love me? Promise there's still being Love me, hate me, I won't care Heals me cause I only want you to stay with me I won't know what is going on Inside my heart it grows up Fucked up, locked up Though I never fucked up But I only know you Never felt a break up Give so much pain Crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me Come back to me I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me? Promise that you keep me Though it's over But I am sober Would I ask to love me? Promise there's still being Hey you, can you hear me screaming by your name? So you should be listening I don't know what's going on Inside my heart it grows up Fucked up, locked up Though I never fucked up But I only know you Never felt a break up Give so much pain Crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me? Promise that you keep me Though it's over But I am sober Would I ask to love me? Promise there's still being You know, I don't feel so Have you sign it? No But I am so Remind yourself You have to ask me If they are wontle Moreover I don't know you Have me Speak of I can't Levale I can't Time I can't EPkeeping ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!